¡Rubia! Venimos a alentar a Diego Luna, mi pareja, venimos con mi suegro, tías, tíos, la hija. El entusiasmo es tan grande que parezco que yo voy andando en la bicicleta. No solamente estás alentando a Diego y al compañero, estás alentando a todos. A todos en general. Es linda esa emoción que se vive acá en la previa, durante la carrera, después, es lindo. Que nada, me sorprende el Transmontaña ya, con la cantidad de años que llevo corriéndolo. Y año a año es más la cantidad de gente que se suma. Eso habla muy bien de la organización, del evento en sí, de lo lindo que es el lugar. Hoy fíjate que nos tocó un día nublado, bastante frío, pero la felicidad es enorme y esto es una gran fiesta. Así que no me sorprende nada y año a año esto se hace más grande y la verdad que es una alegría enorme poder terminarlo. Poder participar ya es una alegría enorme, poder terminarla más aún. Bueno, la verdad que fue una cajera bastante dura, le pusimos todo y la clave estuvo al final. Esta última parte del Maciel se pone bastante duro y bueno, hay que llegar bien al principio de la subida para llegar bien al final. La verdad que se siente el cansancio y bueno, gracias a Dios, terminamos, no nos salimos bien, no nos golpeamos. Así que bueno, contento, ¿verdad? No, lo hemos disfrutado un montón. La verdad que con el colo me mandó tranquilo, larguísima la carrera. Pero bueno, tenemos mucha cabeza a los dos y la verdad que lo hemos disfrutado un montón y fue contento. Es un compañerazo, hermano, tiene una cabeza increíble. Así que muy bien. ¿Dónde se sintieron más cómodos? ¿Dónde fue más cómodos? De la bajada. De la bajada, pero ya se fue más cómodo. Sí, sí, la verdad que la de esta carrera ha crecido mucho y lo bueno es que se hace acá en Tucumán. Y bueno, felicitar a la organización. La verdad que le ponen muchas ganas siempre y bueno, la verdad que esto es una fiesta y hay que disfrutarlo siempre. ¡Gracias!